Muy bien, a la verdad que yo siento que siempre es más fácil para mí sentarme junto a ustedes que estar aquí al frente. La predicación es una tremenda responsabilidad de los ministros de la Palabra alrededor del mundo. Y gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos da. Yo quisiera leer los primeros versículos de 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Voy a leer hasta el versículo 5 porque esa es la asignación que tengo. Para la exposición de la Palabra en esta mañana. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es hasta ansioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se grita. No guarda rencor. Quiero comenzar con una experiencia de juventud. Cuando yo estaba en la escuela superior de un pueblo de Puerto Rico, Barranquitas, donde había, de hecho, como cuatro o cinco maestros menonitas, a pesar de que la academia era bautista, en una ocasión el principal se acerca a mí y me dice, yo quiero invitarte para que le hables a tus compañeros. Y yo pensé, bueno, pues yo una persona así, ¿cómo es posible que yo le hable a los otros estudiantes? Yo lo acepté y en un servicio de capilla, recuerdo que le hablé sobre tres decisiones importantes en la vida. La decisión de qué voy a hacer con mi vida, la vocación. La decisión de con quién me voy a casar. ¿Sabes una cosa? Eso tuvo respuesta después en 1962. Y mi esposa está aquí, Lora. Así que esa fue la buena decisión. Y lo tercero fue la decisión grande de la vida. ¿Qué voy a hacer con Cristo? Y ya para ese entonces, si yo había decidido que el amor de Dios se había manifestado en una forma prominente en la persona de Cristo Jesús. Y yo acepté a Jesucristo en mi juventud como mi salvador. Por eso fue que pude hablarle a los estudiantes en aquella ocasión. Pero hace unos días, 70 años después de aquella experiencia, me llama el pastor y la esposa de aquí, de esta congregación, y me sorprende y me dice, ¿puedes traer el mensaje a la congregación de español en College Mennonite? A la verdad que cuando uno está retirado y le hacen una petición de esa índole, pues, como que uno, otra vez me preguntaba, ¿debo de aceptarlo? Pues, gracias a Dios, sí lo acepté. Y me dice, el tema será de Primera Corintios 13, las características del amor. ¿Sabes una cosa? Yo estoy pensando en esta congregación y yo creo que casi yo siento que a lo mejor ni siquiera tendría que estar hablando aquí porque he visto ciertas características que se están manifestando en este grupo a través de la música, a través de las conversaciones, a través del de el compañerismo que tenemos cuando tomamos café. ¿Saben qué? Dios se manifiesta diariamente con amor para con todos nosotros los seres humanos. Y el amor es algo que experimentamos diariamente. Espero que ustedes no me dejen solo. ¿Sabes una cosa? la mayor parte de la congregación piensa que el mensaje es de la persona que está al frente del pastor. Pero no, a mí siempre me ha gustado pensar que el mensaje de Dios viene a través de todos. ¿Ustedes saben que ustedes son parte del mensaje de amor de esta mañana? ¿Lo sabían? Pues vayan a la casa en esta semana y sientan que ustedes pueden ser parte del amor de Dios en Cristo Jesús Señor Señor nuestro y del amor hacia el prójimo. Somos parte de todos del mensaje. Otra cosa es que cuando venimos a la iglesia siempre debemos de venir con la actitud ¿qué es lo que Dios tiene para mí en este domingo? En esta experiencia yo espero que sientan que Dios si tiene algo para ti para poner en práctica durante la semana y para que haya evidencia de que ese amor de Dios se sigue esparciendo y extendiendo en todo lo que ustedes hacen por ejemplo el trabajo donde van la escuela donde están pensando en el país de origen que los las experiencias que tuvieron que vivir para llegar hasta aquí todo esto Dios sabe cómo usarlo de una manera en especial ¿saben una cosa? cuando Pablo escribe 1 Corintios 13 y para mí el apóstol San Pablo es un tremendo psicólogo él como que sabía usar las palabras para traer armonía y reconciliación entre las iglesias de aquel entonces porque Corintios era una iglesia de muchos problemas por ejemplo yo aquí estoy enumerando algunos de ellos en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla de un problema de inmoralidad de fornicación en el capítulo 6 los litigios delante de los incrédulos el capítulo 7 los problemas del matrimonio ¿cuántos tienen problemas en el matrimonio? realmente si hay un lugar donde muchas veces el ponerse de acuerdo es crítico es entre esposo y esposa ¿verdad? y no es fácil ¿verdad? Dios nos une pero siempre van a haber diferencias y es ahí donde tenemos que acudir al Señor para que nos ayude a cómo vivir en armonía para que los matrimonios este permanezcan y duren porque sabemos ¿verdad? muchas ocasiones son de corta duración había ese problema en el capítulo 8 entonces los sacrificios a los ídolos así que a mi juicio como que Pablo estaba pensando y ahora cómo vamos a bregar con todos esos problemas que se suscitan en la misma congregación y para mí yo creo que Dios puso en su corazón el que expresara ciertas características del amor yo no voy necesariamente a definir todas estas características pero me gustaría mencionar Hernaldas este el amor dos tenga un poquito de amor y paciencia conmigo cuatro este el amor nos abre la puerta para hacer el bien el amor nos ayuda a abandonar los malos hábitos que pueda haber en nosotros el amor nos conduce a vivir conforme a la santidad de Dios el amor fortalece nuestra alabanza al Señor el amor nos ayuda a soportar los momentos de dolor y sufrimiento el amor nos capacita para vivir en armonía los unos con los otros y el amor moldea nuestro estilo de vida nos hace comprensivos y comp nos hace compasivos y comprensibles el amor crea un nuevo propósito en la vida además de todo lo que el apóstol San Pablo nos dice en en ese en el versículo cuatro y cinco por ejemplo voy a tomarle el asunto de la envidia dice que el amor no envidia me sorprendió que leyendo en cierto comentario en esta semana dice que en el mundo hay dos tipos de personas los que son millonarios y los que quieren ser millonarios este en otras palabras verdad todos tenemos queremos tener todo el dinero que se pueda obtener verdad o alguno hasta la Biblia habla del amor al dinero verdad hay que tener cuidado dice ah eso es un amor que no que no conviene verdad o sea hay un amor que no conviene este el amor a lo que no no se debe de hacer verdad porque que triste verdad que algunos amen lo que no se debe de hacer verdad y la Biblia habla precisamente de ciertas situaciones humanas y el apóstol Pablo está diciendo tengamos otro tipo de dirección de vida entonces por ejemplo hay algunos de nosotros que nunca haya envidiado algo creo que la mayor parte de los humanos a lo mejor sufrimos de algunas de estas cosas de irritarnos de darnos coraje de envidiar de no sentirnos contentos con el presente y nos llevan a tantas situaciones verdad críticas para la vida así que a mi juicio el apóstol como que quería ver una iglesia de amor y de comprensión una iglesia de amor fraternal de amor agape de amor materno de amor a toda la sociedad a todo el mundo a mi me gustó mucho lo que dijo por ejemplo San Agustín en una ocasión acerca del amor San Agustín dijo ama ¿ustedes han oído esas palabras de él? y haz lo que quieras es que si amamos vamos a saber cómo conducirnos el uno para con el otro si amamos vamos a responder precisamente al amor de Dios si amamos podemos llevarnos bien los unos a los otros en todo tipo de contexto ok yo voy a terminar con una historia este hace algún tiempo atrás leí de una historia de de un grupo de estudiantes en una universidad prominente en Estados Unidos que fueron invitados o que tuvieron un proyecto vamos a decir para hacer un estudio en los barrios bajos quizás no se debe hablar de barrios bajos ¿verdad? pero esa frase si ha existido ¿verdad? acá en Estados Unidos estos estudiantes se fueron a un lugar donde había mucha pobreza donde había escasez de comida donde los estudiantes no se comportaban muy bien entonces fueron hicieron un estudio cuando regresaron a la clase le tuvieron que informar al profesor de estos estudiantes del cual hicimos el estudio no vemos un buen futuro creemos que la mayor parte de ellos va a terminar van a ser delincuentes y van a terminar en la droga y en la cárcel eso fue el informe más o menos que dieron estos estudiantes después de muchos años viene otro grupo de estudiantes a ese lugar a ese barrio para ver si se había hecho realidad la predicción de estos estudiantes y fueron investigaron a ver qué había pasado y entrevistaron algunos de ellos y le preguntaron que por qué habían tenido éxito en su vida porque tenían buenos trabajos por qué hubo ese cambio total y completo los estudiantes estaban contestando esas preguntas y la mayor parte de ellos mencionó a una maestra nuestro triunfo nuestra experiencia fue totalmente diferente a lo que se pudo haber sido debido a cierta maestra que tuvimos entonces los estudiantes de la obesidad fueron donde la maestra después quizás de 20 25 años y le preguntan oiga aquí hemos venido para ver qué pasó con los estudiantes de usted y de otros profesores porque la predicción no era cosa agradable para la sociedad y para la humanidad y todos estos estudiantes mencionaron su nombre ¿qué hizo usted? ¿usted acaso este enseñó bastante bien para que triunfara? entonces ella no sabía cómo contestar pero le dijo yo amaba a mis estudiantes yo amé a mis estudiantes y eso fue lo que hizo la diferencia no sé si sonó algo ¿verdad? pero era así que la maestra triunfó porque amó Dios quiere que triunfemos y sabe una cosa que Pablo sigue hablando del amor en la salutación final en el último en el capítulo 16 y con eso ya termino porque yo creo que vale la pena las salutaciones finales y voy a leer del 13 al 24 rapidito porque dice velad estar firmes en la fe portaos varonilmente parece que está hablando de los varones y esforzaos todas vuestras cosas sean hechas en amor todo 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 se ha hecho en amor hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan que interesante que nos sujetemos a los que sirven eso es amor también me regocijo con la venida de Estefanas de Fortunato de Acaya pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y vuestro reconocer pues a tales personas las iglesias de Acaya os saludan aquí la y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor os saludan todos los hermanos saludos saludados los unos a los otros con ósculo santo yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano el que no te amare al Señor Jesucristo sea natema el Señor viene la gracia al Señor Jesucristo sea con todos vosotros mi amor y termina mira la última frase de Pablo llévese esta frase también mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros amén Dios les bendiga Dios les bendiga